Hoy tenemos la segunda parte del video del por qué Chile se convirtió en una potencia militar El video de ayer estuvo muy interesante así que vamos a ver la segunda parte El video original lo van a encontrar acá en la descripción Muchas gracias a Veterano Goyoso por permitirme reaccionar a su video Así que antes de empezar obviamente los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón Hola compatientes, sé que han esperado mucho la parte 2 de por qué Chile decidió ser una potencia militar en Latinoamérica Aclaro, en la primera parte se habló de cómo Perú tenía las intenciones de invadir Chile Para recuperar territorios perdidos en la guerra del pacífico Si te perdiste la primera parte te invito a que le hagas clic al siguiente enlace para que lo vayas a ver En 1975 Chile estuvo a punto de irse las armas con el vecino Perú Se pensaba que las controversias con los vecinos ya se había calmado Pero faltaba otro problema limítrofe por solucionar Fallo de la reina Isabel en Santiago Argentina rechaza el laudo arbitral El laudo es nulo Chile y Argentina siempre tuvieron problemas y negociaciones con sus límites fronterizos a lo largo de su historia Pero donde hubo mayor conflicto fue en el tema limítrofe sobre el canal del Beagle El canal del Beagle se encuentra en el extremo sur de ambos países Canal que separa la isla grande de Tierra al Fuego con el Cabo de Hornos En el tratado de límites de 1881 se determinó el límite para la isla grande de Tierra del Fuego Donde se tira un límite recto desde la boca oriental del estrecho Magallanes hasta el sur en el canal del Beagle Separando de estas aguas para ambos países El inicio del conflicto fue que ambos países reclamaban estas tres pequeñas islas que estaban en la boca oriental del canal del Beagle como suyas Estas pequeñas islas eran la Isla Nueva, Bigton y Lenox En 1970 Chile con el presidente Salvador Allende y Argentina con el general Agustín Lanuce Aceptaron someter el diferendo del Beagle al arbitraje del gobierno del Reino Unido Con la condición de que fuera un tribunal arbitral compuesto por cinco peritos internacionales Este compromiso arbitral fue firmado por ambos presidentes en la ciudad de Salta, Argentina Este laudo era muy necesario hacerlo ya que había muchas diferencias de límites en los mapas En el tratado de 1881 el límite dejaba las tres islas en territorio chileno Este límite fue presentado por el gobierno chileno como defensa Y además este mismo límite era dibujado en el mapa La Ilustración Argentina Este mapa limítrofe fue presentado por el gobierno argentino ante el laudo arbitral como defensa Dejando la isla Bigton y Nueva en territorio argentino y la Lenox en el territorio chileno Este mapa fue realizado en el año 1967 por el Instituto Geográfico Militar Argentino Dejando las tres islas en cuestión en su territorio Este mapa fue realizado por el almirante Isaac Francisco Rojas en 1979 Mapa que puede ser vista en su libro Argentina en el Atlántico Acá se puede ver que las tres islas en cuestión más parte de la isla Navarino y parte de Cabo de Hornos Pertenecen al territorio argentino Después de un exhaustivo análisis por parte del Tribunal Arbitral de los Derechos Jurídicos de ambos países El laudo arbitral fue dado a conocer por el gobierno británico el 2 de mayo de 1977 Dictando que las islas Bigton, Nueva y Lenox así como los islotes adyacentes pertenecerían a Chile Se fija un límite marítimo en diagonal en base a las costas equidistantes En cuanto al límite al interior del Canal del Beagle Se deja los islotes becayeses y la isla Gable en territorio argentino Dejando solamente el islote Snipe en territorio chileno Seguido a esto, el gobierno de Chile liderada por el general Augusto Pinochet y su junta militar Acepta la sentencia de la corona británica y la convierte en ley Se promulgan los decretos de línea de bases y se nombra alcaldes de mar En cuanto al gobierno argentino liderada por el general Jorge Videla También con su junta militar Declaró la sentencia insanablemente nula Según su declaración Por deformación de la tesis argentinas Por abusos de las prerrogativas de la corte Por contradicciones lógicas Por errores de interpretación Por errores geográficos e históricos Por parcialidad Por considerar ilegal dentro de la legislación argentina Haber solicitado por un gobierno FAQ Porque la solicitud no había sido aprobada por el Congreso Y porque había sido elaborado por la reina Isabel II A partir de este rechazo Argentina intensificó su presión militar sobre Chile A principio de 1978 Además Argentina aseguraba que Chile Iba a tener una proyección hacia el mar Atlántico Con la línea diagonal de base equidistante Videla también afirmaba que las negociaciones directas Constituyen la única vía pacífica Para solucionar el conflicto Es por eso que ambos gobiernos tuvieron reuniones Para dar alguna solución pacífica En los primeros meses del año 78 Pinochet solicitó el primer encuentro Donde se realizó en la ciudad de Mendoza En la base aérea El Plumerillo En una entrevista que le hicieron a Videla En la cárcel federal de Campo de Mayo Él recordó lo que sucedió en ese encuentro Fue una reunión a solas Él y yo Nadie más Pinochet comenzó dramatizando Sobre la posibilidad de una guerra Entre dos países que Dijo Tenían todo para ser complementarios Yo le contesté que tampoco Queríamos la guerra Y que el rechazo de laudo Apuntaba a crear las condiciones políticas Para llegar a una solución pacífica Negociada En un momento Pinochet se levanta Y va hasta un mapa Que estaba colgado en la pared Vuelve y hace un croquis Traza una línea Y me lo muestra ¿Qué le parece? Me dice Me parece interesante Contesté El dibujo que había hecho Pinochet Fue trazar una línea de norte a sur Que dividía las islas Eboat y Barnebelt Ubicadas al sur de las islas en disputas Esto hacía que la mitad este de ambas islas Fuese entregada a la Argentina Era un avance ¿Por qué impedía que Chile Tuviera proyección hacia el Atlántico? Me gusta Por la dirección norte a sur Pero ¿Cómo seguiría esta línea? ¿Cuál sería el comienzo? ¿Y cuál sería el final? Le dije No avancemos Por ahora Estas dos islas Me contestó Videla se sentía muy seguro Para la siguiente negociación Que iba a hacer en Puerto Montt Para ello Acordaron la creación de una comisión Para intentar un acuerdo Con las propuestas de Pinochet El 20 de febrero de 1978 Lo que Videla no contaba Es el cambio de parecer Que tuvo Pinochet En Puerto Montt Pinochet Lo primero que me dijo fue El dibujo ese Que yo le entregué Y que firmamos los dos No va más La junta no lo acepta Olvídese A mí me pareció un gran mentiroso Porque el poder en Chile Era él La junta no contaba Y me informó Que había alterado el acto Pinochet luego me planteó un problema ¿Qué hacer? Retirarme al frente de mi delegación Y romper la posibilidad de una negociación ¿Qué? Más allá de ese discurso inesperado Había quedado plasmada En el documento firmado Opté por una respuesta de circunstancia Sobre la hermandad entre ambos países La complementariedad comercial Me pareció lo mejor No quise romper todo La comisión que me acompañaba Se enojó conmigo Consideró ese discurso como una aflojada En Argentina también cayó muy mal Los comandantes se sintieron todos halcones El desacuerdo con Pinochet Aceleró aún más la escalada bélica Y toda esta conversación Que Videla sustuvo con Pinochet Aparece en el libro que él mismo escribió Llamado Estuvimos en guerra En junio del mismo año Argentina gana el mundial de fútbol Fue una inyección de exitismo Para todo el pueblo argentino Los generales y almirantes argentinos Estaban más arrogantes que nunca Y la llamada Operación Soberanía Empieza a dar inicio con movimiento de tropas En Chile empiezan a hacer lo mismo Graves dificultades hemos venido a encarar En nuestras relaciones con la República Argentina Como consecuencia de la determinación De conservar intactas la dignidad y soberanía nacionales Siento el más estricto apego a las normas de derechos Che, qué curioso Yo no sabía que habían negociado Y que después se rompió esa negociación Mirá, interesante Damos una vez más Nuestra tradicional vocación de paz Y nuestra voluntad De que las diferencias que hoy nos separan Sean resueltas por medios congruentes Con el honor y la cultura de nuestra República Sin embargo Del mismo modo puedo asegurar Que todos los chilenos Unidos como un solo hombre Sabremos hacer respetar Nuestros legítimos derechos Sin dejarnos amedrentar Por ninguna actitud intimidatoria Cualquiera sea su origen Con forma que reviven Esta posición invariable Se aplicará Y se aplica A toda hostilidad En contra de Chile Si nunca en el pasado Plaudicamos ante presiones O amenazas de ninguna especie Tampoco lo haremos ahora Ni en el futuro Con la serenidad que nace De la razón Y de la justicia En Argentina ya hacían ejercicios De oscurecimiento En sus principales ciudades Y el movimiento de tropas Lo hacían en medio de jolgorio Fiestas Como si fuesen A un partido de fútbol No amigo Estaban re loco Aquí no hubo despedida De soldados En las estaciones Donde las argentinas Vendían sus joyas Hacían loterías Para tener plata Para los soldados No, aquí hubo un traslado Quieto En las noches A través de la décolada Y todo De nuestras fuerzas A la zona No nos queríamos estar Descuidados tampoco Ni no El movimiento de tropas chilenas Se hizo por medio De un puente aéreo Que se realizaron Con aerolíneas locales Y el traslado De material bélico Por un puente naval Mientras que Cubillo Seguía intentando Tener las últimas negociaciones Se enfrentó Con un duro general Que tenía Argentina Suárez Bateson Y quizás con Unas gotas De alcohol de más Me increpó En forma muy Desagradable Me dijo Mire esto Me dijo Y yo subo la voz Porque ese fue un poco El tono que él usó Usted no entiende Nada De nada Cosa que era muy poco Diplomática En el ambiente En que estábamos Guarde silencio Y esperé lo que venía Usted no entiende Nada Porque usted Está buscando Con 20.000 Artifugios Lograr la paz Entre nosotros Y usted no quiere Entender Que Argentina Que el ejército Argentino Necesita pelear Una guerra limpia Yo me quedé perplejo Y lo único que tenía A decirle fue General ¿Usted cree que existe Una guerra limpia? Ya no había marcha atrás Y Chile Se encontraba debilitado No tenía amigos Ni aliados Producto de las violaciones A los derechos humanos Y a la enmienda Kennedy Por otra parte Argentina Su poder bélico Era muy superior A la de Chile En su poder aéreo Tenían en grandes cantidades Los IA-58 Bucará Los A4B Skyhawk Los A4C Los Mirage M3 Y los M5 Tiger Y además Contaban con bombarderos Canberra MK-6264 En cuanto a su poder Vindado Argentina tenía Más de 100 tanques SK-105 Curacier Y más de 200 tanques TAM Tanque argentino mediano Su poder marítimo La Flomar Tenía el portaaviones Clase Columbus 25 de mayo El crucero Clase Brooklyn General Belgrano Un destructor misilero Type 42 Tres destructores Artilleros De la clase Fletcher Tres destructores Artilleros Clase Hallem M. Sumer Y dos corvetas Misileras Clase A69 También poseían Cuatro submarinos Dos de la clase Guppy Y dos U-209-1200 Si bien Chile Estaba bajo En su fuerza aérea Con sus Hawker Hunter Más sus F-5E Y en tierra Con sus tanques M-24 Y los Sherman Chile tenía Una poderosa Escuadra naval Teniendo a dos cruceros De la clase Brooklyn El Capitán Pratt Y el O'Higgins También tenían Otro crucero ligero De la clase Triconor El Almirante La Torre Tenían dos destructores Artilleros De la clase Fletcher Dos de la clase Hallem M. Sumer Dos destructores Misileros Clase Almirante Y dos fragatas Misileras Clase Le Amber Chile también Poseía cuatro submarinos El Thompson El Simpson O'Brien Y el Hyatt Aunque Chile Estaba bien Con su fuerza naval Pinochet apostaba Por un combate en tierra Pinochet no creía Solo en el dominio del mar Entonces se dedicó A formar un ejército De infantería Como nunca lo hemos tenido Y considere usted Que ya teníamos Fichado Más o menos 500.000 chilenos En la Patagonia Que si el ejército chileno Hubiera entrado en la Patagonia Hubieran incrementado Nuestra fila Y si bien no conseguíamos Armamento sofisticado Nos dedicamos a construir Rifles Fusiles Y munición De infantería En cuanto a las tropas argentinas Ya se habían desplegado En toda la frontera Con Chile Ya había fecha y hora Para dar inicio A la operación soberanía Sábado 22 de diciembre De 1978 Y la estrategia argentina Era la siguiente A las 20 horas Del 22 de diciembre Una fuerza naval Se tomaría El Cabo de Hornos Las tropas argentinas Suponían que iba a haber Una fuerte defensa En las tres islas En cuestión Por parte de Chile A las 22 horas Con previo bombardeo Aero naval Los batallones 3 y 4 De la infantería marina Inizarían la invasión De las islas Acá comenzaría El primer enfrentamiento Luego de una dura batalla Los batallones De infantería marina Se tomarían Las tres islas Haciendo replegar A los chilenos Hacia Isla Navarino A las 0 horas Del 23 de diciembre Comenzaría la invasión De Chile continental El quinto cuerpo El ejército Tomaría Puerto Natales Y Punta Arena Sin encontrar mucha resistencia A las 6 de la mañana La fuerza aérea argentina Destruiría a la fuerza aérea chilena En todas sus bases Luego el tercer cuerpo El ejército Comandado por el general Menéndez Penetraría por el paso Los Libertadores Maipo Y Puyehué Donde con su arrogancia Declaró Que a media mañana Estaría almorzando Los antes Al atardecer Bebiendo champaña En Santiago Y en la noche Meando en Viña del Mar Para evitar una posible reacción De Brasil Un aliado natural De Chile Argentina Mandó un fuerte contingente A la frontera norte Luego de esta invasión Chile quedaría Dividido E incomunicado Objetivo de Argentina Para empezar Una negociación tranquila Mismo día 22 de diciembre A las 17 horas Se empezaron a enviar Comunicados radiales A todas las tropas Desplegadas de ambos países Este comunicado Era una orden De replegarse Y retirarse De todos los teatros De operaciones Ya que por mediación Del Papa Juan Pablo II Se frenó Toda hostilidad De ambos países Si Estuvieron a tan solo Tres horas De dar inicio A una guerra sin término Una guerra sin cuartel Llena de batallas Y guerrillas sangrientas La mediación Hizo disuadir A los argentinos De iniciar ¿Ustedes creen Que iban a ir A la guerra tal cual? ¿O simplemente Fue todo bulla De los argentinos? La operación soberanía Pero solamente Lo apaciguó Por algunos años Porque Argentina Cambió su vista A otro teatro De operaciones Recuperar las Malvinas Usurpadas Por el Reino Unido En 1833 Y ustedes se preguntarán ¿Qué tiene que ver Chile con ese conflicto? Bueno Las intenciones De invadir Chile Aún estaba presente En el gobierno Y en el pueblo argentino El gobierno De Gran Bretaña La señora Thatcher Si quieren venir Que vengan Les presentaremos batallas ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! Que se cuide pinotielos ¡Ale, ale, ale! ¡Que pisa que se ve! ¡Ahora que se cuide! ¡Que se cuide! ¡Pino, telo, telo, telo! ¡Pero, telo, 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 telo! ¡Ahora que se cuide! ¡Pecha, que se cuide! Si bien Chile en este conflicto se dejó neutral, producto de las intenciones del gobierno argentino, se vio en la obligación de apoyar a Inglaterra en este conflicto. Chile ayudaba a los ingleses proporcionando la información de inteligencia. Ahora, esta es una opinión muy personal. Más allá de la derrota de Argentina, yo me declaro un fanático de todas las gestas heroicas que hizo Argentina tanto en el aire como en tierra. Ya para finalizar todo este conflicto que se formó por el canal del Beagle, el 29 de noviembre de 1984, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firman el Tratado de Paz y Amistad. Con eso también se terminó de delimitar las fronteras de ambos países en el cono sur de nuestro continente. Chile, luego de vivir más de 10 años de relaciones tensas con sus países vecinos, hace fortalecer su HB-3, su hipótesis vecinal 3, que establece que Chile jamás estaría bajo de sus países vecinos a nivel armamentístico, siendo hoy en día una potencia militar en Latinoamérica. Ahora, si te gustaría saber cómo era la estrategia chilena para poder repeler el ataque de Perú en el año 75 y de Argentina en el año 78, déjalo en la bandeja de comentarios. Combatientes, quiero agradecer a... Está interesantísimo. A ver si encuentro ese video o si lo subió. Este es de hace dos meses. Como les dije acá en la descripción, van a encontrar el video original. No, no lo subió. Subió uno el de ayer, que es juramento de la bandera. Ok, así que fue a raíz del último casi conflicto que tuvo con Argentina, que se fortaleció el poder militar de Chile. La verdad que es muy interesante el video, muy informativo, con una cronología bastante interesante. Como les dije ayer, para los que no conocen mucho la historia, como yo, este tipo de videos son muy informativos y así vamos aprendiendo. Yo no sabía que se había negociado anteriormente. Pinochet había negociado y había acordado una cosa y después rompió ese acuerdo. ¿Ustedes qué opinión tienen con respecto a eso? ¿Qué piensan? ¿Que fue algo inteligente o no? Coméntame acá abajo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. Bye, bye. Adiós.